Hola, ¿qué tal, diputado? Pues yo aquí puse un recadito, yo creo que para todos, y yo me sumo a lo que decía Ivana ahorita. En esta, o sea, ¿qué es lo que yo he visto en esta legislatura o en esta comisión? Lo único que yo veo, o sea, nos dan los informes y no pasa nada. Y lo único que veo que aprobamos una y otra vez y parece que son las reuniones que se vuelven para los mismos temas, lo único que avanzamos y lo único que parece que nos importa es en qué nos vamos a capacitar, qué convenios vamos a firmar y qué presupuesto se va a aprobar. Y fuera de ahí yo no he visto que nos mentamos al fondo del tema, que el fondo del tema para el cual es esta comisión, o así lo interpreto yo, a lo mejor estoy equivocada, es el seguimiento a las observaciones a los, o sea, se supone que la auditoría es como un instrumento de la Cámara para ABCD, y en ese instrumento veo poco, híjole, veo poco, no sé, me siento que perdemos mucho tiempo en aprobar, que si nos va a capacitar Juan, que si nos va a capacitar Pedro, que si vamos a firmar un convenio con uno o con otro, y no veo, a lo mejor lo hace la mesa directiva, y aquí debo decir que me pacto de no estar enterada de lo mismo, pero yo no veo que hagamos seguimiento puntual a las tareas de observación que se hacen, que entendería, esa es la función de la comisión. Y perdonen si es mi ignorancia, pero prefiero ponerlo en la mesa porque así me siento, no sé si a lo mejor yo estoy equivocada por no estar en algún lugar o en alguna subcomisión que debiese estar para tener más información, y lo dejo ahí, muchísimas gracias. Sí, no.